El Ángel de River En Facebook A la cual sigo Y tienen muchísimos seguidores River, tu grato nombre Tu grata historia Me estoy refiriendo a Roberto Rasti Roberto, muy buenas tardes Tu tocayo, Roberto Alonso Te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes Un saludo también a toda la audiencia de Radio Rebelde Para el programa Encantado de salir al aire Bueno Nosotros hoy Tenemos en nuestro programa Cuando comenzamos Una editorial Nosotros la llamamos La Historia del Día Y hoy en La Historia del Día Mi compañero Daniel Galasso Quien luego obviamente estará En diálogo contigo Hizo una recopilación De todo lo que se habló Todo lo que salía En los medios Con el clásico Que se jugó el domingo Manifestando De que bueno Que el ciclo de Gallardo Ya estaba terminado Que Boca En este momento Era más que River Bueno Una serie de cosas Que después el domingo Este Se cayeron O se escurrió Como el agua Entre los dedos ¿Qué te dejó el partido a vos? Y después centramos En lo que es Tu faceta Que es la de historiador ¿Qué te dejó el partido a vos, Roberto? Bueno En principio Una gran alegría Porque la verdad Que todos los partidos Que se habían disputado Este año Siempre nos había faltado Un cachito Como para terminar De redondear Un triunfo Nunca fue River Inferior a Boca En ninguno De los partidos Anteriores Y en este A diferencia De los otros Pudo plasmar En el campo La superioridad Que todavía tiene River Por más que haya perdido Jugadores muy valiosos En los últimos años Quizás Sí Fue Una situación Importante Del partido La La expulsión Temprana De un jugador De los pilares De ellos En defensa Pero River En el campo Demostró La superioridad Nesta Que había Entre un plantel Y otro Y la estrategia De ambos Directores técnicos Que es Lo que ha Predominado En estos últimos años Claro Vos Nombrabas Que la expulsión Quizás Pero yo recordaba También Porque lo primero Que se dijo Fue que River había sido Superior A partir de La expulsión De Rojo Y demás Pero recordaba Otros partidos En este mismo año Contra estudiantes De La Plata Contra Colón Que ellos se quedaron Con un jugador menos Y sin embargo Terminaron Ganándonos Sí, sí Por eso digo Que Se fue otra actitud Completamente diferente Claro La diferencia Estuvo en la postura River a partir Del minuto uno Asumió una postura De ir a buscar A Boca Cosa que Boca Empezó Esperándolo Obviamente Fue un hecho Que Que transformó El partido La expulsión Que para mí Fue justa Digamos Fueron dos En menos De un minuto y medio Que La verdad Hay que tener Digamos Personalidad Rapalini Seguramente Será el árbitro Argentino Que nos representa En el mundial Del año que viene Quizás otro árbitro No lo hubiera hecho Porque eso de Preservar El clásico Que hablan Algunos periodistas Bueno A veces se da Pero La postura de River Siempre fue ir a buscar El partido Digamos Que ha sido siempre Digamos En todos En todos los clásicos A veces se ha podido Plasmar Y en otras no Quizás el peor Clásico del año Fue el de Copa Argentina Para River Porque no pudo Romper ese cerco Que había impuesto A Boca Y bueno Terminó La asignación Por penales Que fue lo que ellos Buscaron O sea que No llegaron Y esta vez River pudo Plasmar en la red La superioridad Que siempre tuvo Desde la Estrategia Y del planteo Del director técnico Roberto Buenas tardes Daniel Galazo Te saludo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo te va? Muy bien Te hago una Una pregunta Roberto Respecto de tu faz De historiador Del devenir Desde nuestro club Desde su fundación Hasta el presente ¿Hay lugar para Para hacer Revisionismo histórico En River O todo está dicho Ya en lo que se ha escrito Hasta ahora A través de diferentes Publicaciones que han salido? No, no Hay mucho espacio Para hacer un revisionismo Y sobre todo En los primeros años Lamentablemente Las distintas mudanzas Que ha tenido el club Desde su origen Desde la boca A avenida Alvear Y de avenida Alvear Al centro Cuando estaba en calle Suipacha Luego la mudanza De parte del club De la parte deportiva Al igual actual Ha hecho que mucha documentación Se haya ido perdiendo Y es una tarea Que todos los historiadores De River Que somos mucho menos De los De otros clubes Estamos abocados A reunir Esos primeros años Que es donde falta Documentación Y hay un espacio Bastante grande Todavía para Revisitar Y hacer un revisionismo Bastante profundo ¿Tenés contacto Con Con ese A mí me parece Una tarea Muy encomiable Ya no partidaria Pero sí Del fútbol Que encara Me parece Que hay más Un historiador De Atlanta A través del centro De investigación Y desarrollo Del fútbol No tengo el gusto De conocerlo Si Su tarea En Atlanta Como también El historiador Argentino Junio Ronixier Y bueno Y después Con varios Gente Que hacen La tarea En River Donde hoy El área De museo Está liderada Por Rodrigo Daskal Y Patricio Noveira Que son dos Personas Muy Interesantes Que el club Mantenga Pese a Al cambio De dirección En la presidencia Esperemos que El área Esa se mantenga Todo igual Porque están Haciendo un Excelente Trabajo Desde su Asunción Roberto ¿Cómo comenzaste A involucrarte En la historia De nuestro club A sacar Esta página Que es tan leída Y tan vista Por todos Los Riverplatenses ¿Cómo fueron Esos comienzos? Bueno Mira Uno se va A un Yo me he ido Transformando En un Historiador Entre comillas Digo yo Siempre Ya que Es más Empezó como un hobby Y se ha ido Transformando Con el tiempo En un La tarea Que me lleva Un par de horas Por día Digamos No es mi actividad Principal Obviamente Pero bueno La curiosidad Siempre fui Un Lector De todo Lo que llegaba A mis manos Desde el Muy chiquito Las revistas Bueno Plásticas De la época El gráfico Goles La revista Partidaria River Siempre Trataba De tenerlas O de leerlas Y con el tiempo Bueno Me fui armando Un archivo personal Bueno Bastante importante Digamos Porque Hoy en día Es muy complicado Conseguirlas en hemerotecas Ni hablar A partir del sistema De la pandemia Que lamentablemente A los historiadores Nos han cerrado Varias puertas Ya que No podemos hacer Trabajo de investigación Así que bueno Fue algo progresivo Y la página surgió No por mí Sino por otras personas Damián Pagliano Martín Lezama Entre ellos Que la inauguraron Allá por 2012 Y bueno Se fue haciendo De a poco Digamos Y yo ingresé Un año después Más o menos Y empecé A exportar material Y bueno Al final Con todo el archivo Que había reunido Gráfico Durante años Más la colaboración De algunos Que eso Les he quitado Prestado O hoy consultado Sobre todo Diario De la primera época De los años 20 De los años 30 Hemos ido armando La página Y bueno Y ya tiene Más de 10.000 seguidores Por suerte Y es fuente De consulta Incluso Para la gente Del Museo River Como había dicho Hace un momento Conocí la sede De la calle Suipacha Era chico Pero la conocí Y hay una historia Poco conocida Este Que no No pudo plasmarse Que fue una sede De un terreno Que River vendió En Congreso Donde iba a construir La sede Y al final No pudo hacerlo O decidió venderlo Lo cual hubiera cambiado En mucho El destino Y la llegada De nuestro club En tanto Por la La ubicación Y por el tránsito De los socios Que bueno Venía a trabajar La capital O trabaja La capital Hubieran podido Digo pagar Cuota Y demás En ese En ese En ese Predio Que River Decidió Vender ¿No? Claro Si Fue bastante Es una historia Un poco larga Por ahí La puedo resumir En pocas palabras Ese Solar Que River Adquirió En Yrigoyen Y Solís Frente a Plaza Congreso Ahí está Ahí está Sí Hoy creo que hay Una compañía Seguro Si no me equivoco En esa esquina River Lo Seguó En su Momento Lo compró El gran Visionario Antonio Liberti Para hacer La sede Social Ahí Era una sede Con varios Pisos Donde iba a haber Anfiteatro Bueno Biblioteca Toda la parte Institucional Del club Una obra Magnífica En los planos Fue en la década Del 40 Donde se puso La piedra basal En el año 47 Si no recuerdo En este momento mal Y luego En la década Del 50 River Lo presta Ante el pedido Del gobierno Para hacer Una El terreno Para hacer Una Feria Y bueno Finalmente Este préstamo Se fue renovando Renovando Luego Este país Bueno Fue Sus bailenes Institucionales El golpe Del 25 Fue Terrible Para ese Emprendimiento Ya que Las autoridades Quisieron borrar Trácticamente Todo lo anterior Y River Quedó en el Medio De esa situación Hasta la década De 70 Siempre Este predio Siguió siendo Parte de River Hasta que bueno Finalmente Fue expropiado Y como compensación River Recibió de parte De la Municipalidad De la Ciudad De Buenos Aires Las bases Están valientes La extensión Ahí Es el tramo Donde hoy Están Los quinchos Del club De la parte Trasera Pero bueno Hubiera sido Como vos bien Dijiste Algo muy importante Tener esa sede Que el Misionario Liberti Había planteado En Plaza Congreso Para River Pero bueno Lamentablemente Los vaivenes Políticos Económicos Y sociales Del país Impidieron Que River Pueda Tenerla Y quizás Si hubiera habido Un movimiento Como el que se hizo En San Lorenzo Para recuperar Las tierras De Avenida La Plata El viejo Gasómetro Quizás River Podría haber hecho Algo más Para recuperarla A través De sus dirigentes No de los actuales Solamente Sino de las Dirigencias De la década Del 80 Para acá Que nunca se hizo Y bueno Hoy en día Prácticamente Se ha dado Por perdido Y bueno River tiene Esa sesión Precaria De la calle Tan valiente Que se ha Se ha Como es La palabra No me salió Ahora Se ha Otorgado Una nueva Concesión Hace unos Tres o cuatro Años atrás Se renovó Cambio Como que se ha Hecho un Treque Si Roberto Tanta historia Tantos jugadores Que jugadores Tres a través De tu página Y demás Son los que Más Llaman la atención O la gente Más pregunta O consulta He escuchado O he visto De Sibori El famoso Casi Maradona River El Beto Alonso Bueno Hay varios Digamos River En jugadores De fútbol Ha tenido Prácticamente Los mejores Jugadores De la Argentina Han pasado Por sus filas Talgo el caso De Maradona Bochini Hous Semana Estado Pero bueno Generalmente Si me han pretendido Grandes jugadores La gente Siempre Indaga Sobre esos jugadores Que voy a nombrar Para mí Digamos Un jugador Que estaba Que fue en su época Muy importante Fue ídolo En una categoría Que yo Por ahí Le doy Una trascendencia Que Por ahí No le dan Que quizás Hoy Con tres o cuatro partidos O un gran clásico Ya se lo considera ídolo Y para mí Es algo Que tiene que trascender La época Es el uruguayo Walter Gómez Durante los 50 Era incluso El jugador preferido De 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 la hinchada Aún sobre la bruna Con todo lo que fue la bruna Antes y después Ese quizás El El ídolo Olvidado Digamos En Esa bandera Que siempre O en esas listas Que se hacen de ídolos En River Durante Los años 50 Walter Gómez Fue un fenómeno popular Como había sido Bernabé Ferreira En los años 30 Y Pocos jugadores Han llegado A ese A este clima Fue un jugador Extraordinario Lamentablemente Tenía sus Lagunas Pero En los clásicos Walter Gómez Aparecía en su Esplendor Y creo que Es el olvidado En todas las listas Que se hace de El grande ídolo de River Roberto Me parece que hay un capítulo Corregime si estoy Si no estoy en lo cierto Hay un capítulo No digo Olvidado Del todo Pero si No trabajado O investigado Me parece a mi De la manera que se Que se debió investigar Que es la estadía De River En la boca Hablamos de 1901 Hasta 1901 Perdón Hasta 1923 En que deja el barrio Y se va A Vial y Cable ¿Esto ves así? ¿Lo ves así? Sí, sí Digamos River más En la boca El lugar preciso De la fundación Es metro más acá Metro más allá Es en la zona De la isla de Marcha Actual Ahí en La zona De la boca De Riachelo Las canchas De ambos equipos Estaban pegadas Prácticamente Había Tocas cuadras Diferencias Bueno Ese es el El punto Quizás Donde River Donde hay Menos datos Concretos Digamos Hay mucho Mucho mito Que no se ha podido Comprobar Pero bueno River es un club De barrio Conformíamos Que fue el primer Club del barrio De la boca Por ahí El origen También está discutido Yo me inclino Más a pensar Como la gente Del CIF River Se fue fundado En 1904 Y no en 1901 Pero bueno No hay ningún dato Concreto para esto Para determinarlo Crecientemente Los equipos Que dieron origen A River Santa Rosa Y La Rosales Siguieron actuando En esos años En 1901 En 1902 O sea que quizás Hubo alguna reunión Previa Pero se concretó Finalmente En 1904 La fundación De River Y quizás Y quizás Al perderse Toda esa documentación Que bueno Se ha perdido Una parte importante De la historia En esa época Los hombres Habría que destacar Más allá de que Leopoldo Barr Ha sido el primer Presidente Son Bernardo Mecina Y Enrique Sani Ellos fueron Prácticamente Los Hacedores De River Porque No sé si Bueno Es una historia Conocida Pero River En 1913 Estuvo a punto De desaparecer En el club Ya que hubo Un tornado Que destruyó Las instalaciones El club No estaba consolidado Había muy pocos socios Hubo una mudanza A Carandí Momentánea Las casillas Que habían traído Del Hospital Muniz Exactamente Exactamente Esa casilla Que había traído El doctor Barr Bueno En su lugar de trabajo En el Hospital Muniz Desaparecieron todas En esa tormenta Así que River Prácticamente Si no fuera Para el empeño De esas personas Los hermanos Tani Los hermanos Antelo Flores Y sobre todo Bernardo Mecina Que es un hombre Que en la historia De River Tenía que tener Letras De mayor destaque Quizás hubiera sido Un equipo Que no hubiera llegado A lo que se transformó Y luego Agreguemos a Salvareza También ¿No? También También Don Enrique Salvareza También es uno Te cuento Te cuento Una anécdota Roberto Con un amigo ¿Vos te acuerdas La colección Que salió River El Gran Campeón Que salió Un fascículo Después se juntó Se encuadernó En dos tomitos Bueno Bueno Aparece un Aparece un Aparece un Yo no me acuerdo Ahora el nombre La tengo Tener No lo quiero consultar Pero Un almacenero En la boca Que en los primeros Fascículos Dedicados a la fundación Y primeros años Dice Está la foto de él Un hombre ya grande Y dice River para mí Sigue siendo del barrio Digo A este hombre La tengo que ir a ver Estamos hablando De la década Del ochenta Me fui con un amigo Contento A que me contase Mientras Entre cliente y cliente En el almacén Yo me puedo aportar El nombre Y Feliz de estar allí Y resulta Que el tipo Me dice Que era hincha de boca O sea Que había contado Eso que él decía Para mí River sigue siendo del barrio Como algo Digamos De ubicación geográfica O Hito geográfico local Que todavía quedaba De la institución Pero en definitiva Era hincha de boca Muy gracioso Bueno, no Sí, River River Es el equipo Es el equipo Del barrio de la boca Eso no cabe duda Digamos Su primera sede Estaba en la avenida Almirante Grau Muy A escasas cuadras Después de la cancha de boca No No hay No hay ningún Celo En desconocerlo Digamos La rivalidad Que nació en ese momento River Era el equipo Barcelero Como le llamaban En esa época Después plasmaron Esos duelos de barrio Con boca Que es posterior La aparición de boca Es posterior Luego El presidente Que impulsó La salida del barrio Diciendo que River Era un club Que no tenía que darse En el barrio Sino que era un club De la ciudad Fue don José Basigalupi Que hace muy pocos días Se cumplieron Un nuevo aniversario De sus fallecimientos Él fue uno de los Dirigentes Que vio la necesidad De River De salir del barrio Para no estancarse Y bueno Ahí fue Que Fue la gran La mudanza Desde el barrio A la zona Hasta hoy La CB Pública Están al 7 Donde estaba La cancha anterior De venir al DEAC En esa época Y hoy Hoy en Uruguay Es nuestro homónimo También tiene El mote Del apodo Del arcenero ¿No? Sí, sí Aunque no hay Una ligazón Ni Ni Directamente No hay ninguna ligazón Entre el River Uruguayo Y el River Argentino Digamos No hay ninguna Relación institucional No hubo partidos Entre sí Sí con el River Play Anterior Porque Hay dos River Play En Uruguay Uno de equipos Ya desaparecidos Que fueron Multitampeones En la década del 10 Incluso Uruguay Le toma la camiseta Celeste De aquel River Con ese River Sí había partidos Se jugaba habitualmente Amistoso Pero no con este El River Actual de Montevideo Por más que Compartan este apodo De arcenero Como Que hoy Bueno Ahí quedó El River Uruguayo Y ya Este apodo Se ha borrado De la institución Con Hace Varias décadas Roberto Estamos llegando Lamentablemente Al fin De nuestro programa Agradecerte Bueno Por todos Estos conceptos Y toda esta Historia De River E invitarte En otro momento Para seguir Hablando De De tantos años Y de tanto Bagaje Que tenés vos Este En lo que hace A la historia Y a las efemérides De nuestra institución Realmente Un lujo Para el ángel De River Haberte tenido En nuestros micrófonos Agradecerte Y desearte Con esa página Seguir adelante Porque Todos los Hinchas de River Nos nutrimos de ella Bueno Agradezco mucho La palabra de ustedes Fue un placer Para mí Haber Compartido estos minutos A través De la audiencia Y bueno Encantado De Cualquier Futura invitación Para hablar De un hecho Puntual De la historia Del club Que nos une Estaré siempre A disposición La historia De River Es muy grande Muy larga Y es importante Y también Para las generaciones Más jóvenes Que se quedan Con lo de hoy Y por ahí Empiezan a olvidar A equipos grandes Equipos que tuvo La entidad Desde su fundación Hasta Bueno Hasta la actividad Como acabo de decir Así que agradecido a ustedes La discusión Y Siempre a su disposición Abrazo grande Roberto Gracias por tu tiempo Bueno Muchas gracias Roberto Abrazo grande A todos A toda la mesa Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video